¿Cuándo creen que la ciudad va a estar moviéndose con alguna seminormalidad? Donde la mayor cantidad de aperturas se van a dar. Yo le preguntaba ayer a Quiroz, diciembre, ¿cómo se imagina en diciembre en la ciudad de Buenos Aires? Mirá Antonio, depende casi tiré de una sola cosa, que es que todos cumplamos las pautas de cuidado, de distanciamiento, tanto que todos asumamos la responsabilidad de que tenemos que convivir con el virus con la mayor cantidad de actividades posibles. Si todos cumplimos bien, vamos a poder avanzar más rápidamente en el plan que presentamos, porque la semana pasada presentamos un plan integral con 6 pasos que contempla todas las actividades. El ritmo, los tiempos de avance de ese plan van a depender del cumplimiento de todo. Es una decisión nuestra, de nuestra como todos los vecinos de la ciudad. Ahora, hay ciudades que lo hicieron muy bien, en forma gradual, cuidada y responsable, y pudieron ir sumando actividades. Hay otras ciudades que lo hicieron descontroladamente, de un día para el otro, sin cuidar nada, y tuvieron que volver para atrás. Es una decisión nuestra de cuáles de los dos caminos vamos a seguir. Yo confío en los porteños, que lo hagamos de forma cuidada. Entonces, cuanto más cuidada lo hagamos, mejor vamos a poder avanzar en los pasos de la puesta en marcha de la ciudad. Porque además se da un dato, una situación bastante particular. Claro, los barrios que uno puede considerar más riesgosos, como barrio 31, 1, 11, 14, hoy son los barrios que tienen el menor riesgo, porque ya tienen la mayor cantidad de su gente, ya han sido contagiados. Exactamente. Hace un mes y medio, dos, tuvimos un brote muy fuerte. Primero en la 31 y después en el resto de los barrios vulnerables. Se hizo un plan de detección, aislamiento y testeo muy fuerte, muy enfocado en esos barrios, y la verdad que la curva bajó. O sea, la cantidad de contagios hubo días en la 31 que fueron cero la semana pasada, con lo cual la verdad que mejoró muchísimo. Esa misma actitud, ese mismo plan, lo estamos llevando adelante en toda la ciudad. Obviamente no es lo mismo en un barrio de 45 mil personas, más o menos delimitado, como el 31, que en una ciudad de 3 millones, donde la gente va y viene de un barrio al otro. Entonces, pero bueno, esa misma estrategia estamos llevando en toda la ciudad, por eso es que tenemos expectativa de que esto funcione. Esto mismo se aplicó en otras ciudades del mundo y funcionó. La detección, testeo, en realidad es ir a buscar el virus a la casa de cada uno. ¿No es cierto? Buscarlo, ir a anticiparnos y aislar a la gente que está contagiada, que esa es la clave. Horacio, buen día. Ramón Indart. Más temprano, Santilli decía en la red, una cifra que es importante, hablaba de las camas de terapia intensiva, y decía, hoy la ciudad está en el orden del 70% de ocupación. Cuando uno consulta a tanto funcionarios de ciudad y de provincia, todos nos marcaban lo mismo la semana pasada, esto es, en 7 u 8 días vamos a volver a ver cómo está la situación. ¿Qué número de porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva haría que la ciudad tenga que rever las decisiones? Hoy estamos en 70, ¿qué número es el deadline o la marca para más adelante? Mirá, primero estamos sumando ahora más camas, con lo cual vamos a sumar más camas, el porcentaje de ocupación baja. Segundo, no hay un solo número que miramos, son varios, y yo lo dije el otro día cuando presentamos esta nueva etapa del plan. Es la cantidad de contagios, esto que está más o menos estabilizado en mil hace más de 25 días, el R, que es la tasa de contagiosidad, es cómo se mueve esa curva, que tenemos que lograr que baje de uno. ¿Cuántos, una cosa muy importante, cuántos de esos contagios vienen del plan detectar? Porque si no, lo que va a pasar, y yo ya adelanto, lo más probable en estas próximas dos semanas, es que en las estadísticas ustedes vean un aumento de casos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una aceleración muy fuerte del plan detectar barrio por barrio. Entonces, cuanto más vayamos a buscar a la casa, cuanto más vayamos a testear a los contactos estrechos, más casos surgen. Entonces, digo, hay que analizar bien el tema de los casos nuevos, a ver si vienen del plan detectar o no. El tema de las camas, del uso de las camas es importante, el uso de los respiradores sobre todo, no solo de las camas de terapia, sino cuáles de ellas usan respirador, que es un poco como el cuello de botella del sistema. Con lo cual, son distintos datos que hay que mirar, no es un solo dato que te dice, bueno, vamos para adelante, para atrás. Es decir, la suma de todos esos datos, que además tampoco hay que mirarlas un día. Hay que tomar un promedio de por lo menos una semana. Nosotros siempre miramos el promedio de 5 o 7 días. Entonces, en la combinación de esos datos es que se toman decisiones. Y ya te diría que lo más... Dale, perdóname. Dale, dale. Gracias, buen día. Yo sé que futurología no se puede hacer, pero ¿cuándo cree que si los porteños se portan bien, hacen las cosas con responsabilidad, podríamos estar viviendo una nueva normalidad como se está viendo en Europa? Mirá, como dijiste vos, futurología no se puede hacer, pero cuanto mejor la gente cumpla con la responsabilidad, es más rápido va a ser, eso está de segura. Entonces, ya establecimos, para el primer paso, establecimos con fecha y hora, protocolo exacto, con mucho detalle, de cómo se van a ir sumando las primeras actividades que empiezan hoy. Después están establecidas 5 etapas más, los tiempos van a depender de cuánto y cuán bien cumplamos con la pauta de distanciamiento. Es una decisión que la tomamos entre todos, todos vamos a decidir cuán rápido o no vamos a poder avanzar. Horacio, el tema testeos, yo no sé en qué cantidad, creo que estaban cerca de 4.000 o entre 3.500 y 4.000 diarios en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si ustedes creen que ese es el número adecuado, si tienen que hacer más, entonces la pregunta es primero si hay los kits necesarios de testeos y después si estos testeos están siendo analizados rápidamente o tienen demoras, pues hemos escuchado que hay demoras hasta 4 o 5 días muchas veces en conocer los resultados. Mirá, hay dos tipos de testeos, lo que se llama el PCR, que es el más preciso, el que se hace para diagnosticar, que hoy estamos haciendo más o menos 4.000 por día y vamos a aumentarlos, pero aumentarlos tiene que ir de la mano con que vos puedas identificar a quién hacérselo, no se hacen al voleo estos testeos, sino se hacen cuando identificás un contagiado, le haces una entrevista epidemiológica, ves con quién estuvo en contacto estrecho la última semana y a esos vamos a buscar, esos son los testeos que valen la pena, entonces no es solo un problema de cantidad de test, sino hay que organizar toda la logística para ir a buscarlos a la casa, que eso es lo que estamos aumentando, semana tras semana va aumentando. Exactamente, exactamente y ahí es donde esperamos seguir aumentando, porque ya llevamos 24 barrios de la ciudad y seguir aumentando todas las semanas. Y ahí es donde yo te digo que en la medida que aumentemos esos testeos que van a buscar a gente de riesgo, lo más probable es que aumenten los casos. Después tenés lo que se llaman los test serológicos o los test rápidos, que eso se hace a más grandes cantidades de gente, estamos haciendo, ponerle entre 50.000 y 60.000 por semana a todo el sistema médico, a todos los trabajadores de los geriátricos, a ellos se los testé a todas las semanas, porque son obviamente personal de alto riesgo, y desde la semana pasada empezamos a testear que vamos a hacer quincenal a todos los policías y las fuerzas de seguridad. Ese es el que determina si lo tuviste, básicamente, o si lo tenés en curso, pues el de anticuerpos. El de anticuerpos. Ahí lo que se hace es, como no se puede testear con PCR 50.000 personas juntas, se le hace el test rápido, a aquellos que dan positivo, se le hace después el PCR. Y si da positivo, se los aísla. Ahí es muy importante el sistema de salud. Primero, porque es un foco de contagio. Y segundo, porque cada uno que está contagiado pone en riesgo de contagiar a sus compañeros. Entonces, estamos cuidando a los que nos cuidan. En definitiva, se los testea todas las semanas. En los últimos días, te cambio un poquito de tema, ¿no? Se viene el día del amigo, el presidente había dicho, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, vos el fin de semana, en varias entrevistas, planteaste esto de, bueno, no soy amigo del presidente, es lógico que no lo seas, pero ¿generó algún ruido interno tu cercanía de trabajo con Alberto Fernández? Mirá, a ver, vamos a separar. Lo del amigo es una anécdota. En realidad, yo dije siempre, lo dije toda mi vida. Para mí, la palabra amigo es muy importante, significa mucho para mí. Y mis amigos son los de toda la vida, los del colegio. No tengo amigos del trabajo. Mis amigos son los que voy a la cancha a ver a Racing, los que jugamos a la pelota de toda la vida y comemos asado los sábados. No, no es la política. Para mí, de vuelta, depende de la connotación que cada uno le dé, pero a mí la palabra amigo es muy fuerte, es muy importante. Por eso son mis amigos de toda la vida. Si después generó algún ruido o no, la verdad que yo estoy convencido que mi responsabilidad es trabajar de la forma más coordinada posible con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia. Buscando el diálogo y buscando trabajar juntos en este tema que es una de las peores situaciones que ha vivido la Argentina en el último siglo, una de las peores. Entonces, en esta situación tenemos que estar todos juntos. Y además, yo siempre que ir en el diálogo es para este tema y para todo. Creo que es bueno dialogar, buscar coincidencias. Más allá que somos espacios políticos diferentes y en muchas otras cosas tenemos diferencias. Y muchas veces las he expresado públicamente cuando tengo alguna diferencia con el gobierno. Pero que en este tema del COVID tenemos que trabajar en equipo, no me cabe ninguna duda. Y así lo estamos haciendo y lo voy a seguir haciendo. Imaginás que terminada la pandemia vamos a poder tener una relación lógica de oposición-oficialismo porque también uno recuerda gobierno de Cristina, gobierno de Macri, una obra como me parece que era el contracarril de Cantil, la continuación de Cantilo, tardó, no sé si se llegó a destrabar en algún momento o hubo que cambiar de gobierno para que eso se hiciera. Es decir, imaginás que va a seguir... No, no, después de varios años se destrabó. Bueno, pero estuvo trabado muchísimo tiempo. Es decir, ¿vamos a poder alguna vez entender que hay que tener una relación normal entre gobiernos de distintos partidos? ¿O termina la pandemia y volvemos a lo de siempre? Ya está. No, de mi lado, en lo que a mí concierne y como jefe de gobierno de la ciudad, yo siempre voy a buscar el diálogo. Lo hice toda mi vida. Voy a seguir siendo así, lo hago con la pandemia y lo hago siempre. Siempre primero vamos a intentar el diálogo. Siempre, siempre. Y eso vas a ver que así va a ser. Después, a partir del diálogo, hay cosas que te pones de acuerdo y otras no. Y eso es razonable y lógico en una democracia donde nosotros tenemos que pensar igual. Sí, por supuesto. Pero que siempre, ojalá que sí, ojalá que se abra... No, a mí me refiero a obras, a cosas que hay que hacer que van más allá de para dónde vaya uno. Se tienen que hacer. Entonces, ahí necesitas que se trabaje en forma mancomunada distintos gobiernos de distintos valores políticos. Pero ahí, perdón, me suma a lo que está planteando Antonio Horacio. ¿Qué haces vos, que hace Alberto Fernández también, con lo que tensionan la situación hacia los extremos? De un lado, Taylade, del otro lado, Fernando Iglesias, que el otro día retuiteaba una ametralladora, digamos. ¿Cómo haces con esos extremos que vos estás intentando tejer un acuerdo de convivencia y te dicen vos sos un moderado o sos un traidor? Mirá, yo primero no me engancho con ese tipo de cuestionamientos o críticas, si alguno las hace. Yo no creo nunca que los extremos sean buenos. Ni de un lado, ni del otro, ni a favor, ni en contra. No son buenos. O sea, yo creo en el diálogo, creo en la moderación, creo en que podamos tener una... buscar consensos. Repito, a partir de las diferencias. Yo tengo convicciones claras, algunas diferentes del gobierno, pero yo no tengo ninguna duda que tenemos un desafío como argentinos, todos los argentinos, de superar la grieta, buscar un espacio de consenso y acuerdo. Y me van a ver a mí siempre trabajando en esa dirección. Hagan lo que hagan los extremos. Una última pregunta ya te dejo y vuelvo a lo que estábamos hablando de testeos. Porque yo... La verdad que no me termina de cerrar algo. Acá se nos contó que había un neokit, que era un PCR, pero lo que evitaba es que los laboratorios tuviesen que tener la tecnología, era mucho más rápido y era un PCR. ¿Existen o no existen los neokits? ¿Hay? ¿No hay? A ver, primero... Primero te respondo una pregunta anterior que quedó en el aire. Hoy los testeos en la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría está dentro de las 24, a lo sumo 48 horas. Y algunos menos todavía. Y a algunos se les hace el test y a las 6, 8 horas lo tenés. Se ha agilizado mucho. Se ha agilizado mucho el resultado de las tests. Entonces, no digo que no sea un problema, pero no es lo que era al principio, que es cierto lo que voy a decir que tardaba 4 o 5 días. No, pero la semana pasada o la otra en provincia, en provincia hay un cuello de botella, evidentemente. Sí, no, no, no. Yo te respondo siempre por la ciudad. Perfecto. Hoy en la ciudad está mucho más agilizado, 24, 48 horas. Y además, tenemos capacidad, como ya adelanté, para seguir aumentando los testeos en la medida que podamos seguir con la detección temprana. O sea, vale la pena hacer el testeo si lo haces inteligentemente. O sea, yendo a buscar a todos los contactos estrechos de los que estuvieron contagiados. Y ahí también, es muy importante la colaboración de la gente, muy importante. Aquel que tenga síntomas, por favor, acérquese al hospital. Aquel que fue declarado, que tiene diagnosticado el coronavirus, que nos diga con quién estuvo en contacto estrecho, porque esos contactos pueden estar contagiados. Y si no lo determinamos, estar contagiando gente por la calle. Entonces necesitamos la colaboración. Y la otra colaboración, aprovecho, los aprovecho de ustedes que necesitamos, es que los que estuvieron contagiados se acerquen a donar plasma. Cada vez tenemos más donantes, cada vez funciona mejor. Hay un plan nacional de prueba del plasma que está sumando donantes. Entonces, todos los que estuvieron contagiados, es una donación de sangre cortita, la verdad que puede ayudar a la vida de alguna otra persona. Así que todos los donantes que se nos acerquen a los hospitales públicos de la ciudad. Horacio, muchas gracias, como siempre. Gracias.